Cristo vive hoy, en la tumba no está Él resucitó, la victoria Él nos dio Conforme a la escritura, al tercer día resucitó Su sangre al derramó, para darnos salvación Su vida le entregó, Él lo hizo por amor Cristo vive hoy, a la muerte Él venció Aleluya, Cristo vive Si aceptas a Jesús, vida eterna te dará Y nunca, nunca más, tú solo estarás Pues Cristo está a tu lado, tu amigo bien será Cristo vive hoy, en la tumba no está Él resucitó, la victoria Él nos dio Conforme a la escritura, al tercer día resucitó Aleluya Aleluya